Más de un millón de mujeres en el mundo van a desarrollar cáncer de mama. Lo más importante de todo es la prevención. Nosotros somos responsables de nuestro propio organismo. Quiero decir, no hay prevención de cáncer. Lo que hay y lo que existe es la prevención de la detección precoz del cáncer de mama. Mujeres, elijan un mes del año. No dejen de hacerse su mamografía. Y si es necesario, acompáñenla con una ecografía mamaria si el médico se los indicara. La prevención es todo. Con la prevención le ganamos al cáncer. Yo no quiero que los demás pasen por lo que yo he pasado. O sea, a lo mejor el cáncer no es curable, pero muy probablemente te vas a evitar todo lo que yo pasé si te lo detectas a tiempo. Estoy yendo a un taller literario y estoy yendo a clases de canto. Como para hacer algo que no remita a la situación de enfermedad, sino que hable de otras fases de la vida de uno. Y que permita proyectarte, ¿no? Permita pensar, bueno, si vengo a aprender a cantar o a escribir es porque pienso que mañana voy a estar. No importa la parte genética. El único factor de riesgo alto en desarrollar un cáncer de seno es que tenemos senos. Y yo pienso que a nosotros se nos olvida eso porque siempre, siempre decimos, a mí no me va a pasar.